... Bueno, lo que acabamos de ver recién era en las actividades, el cierre de la actividad, de toda la serie de actividades prácticas de la cátedra de robótica en la carrera de bioingeniería. Lo que vieron es una parte de la actividad que nosotros la definimos como práctico integrador. Es un práctico que está enmarcado en el tema de problemas abiertos de la ingeniería, donde los alumnos plantean en mínimos grupos un diseño y una actividad que es acordado con la cátedra, la desarrollan por algunas semanas, son asesorados durante todo ese proceso y al final lo que presenciamos recién es la presentación de los resultados de ese trabajo en la etapa final del cursado de la asignatura que es de modalidad cuatrimestral. Bueno, como verán, eso genera el hecho, aparte compartimos la experiencia de todos los grupos en esa presentación final, y es una presentación que se evalúa, además se incorpora el hecho de que los alumnos tengan que hacer el ejercicio de presentar el trabajo, explicarlo, defenderlo, que creemos en parte importante en las habilidades que tenemos que formar en nuestros graduados. Entonces, es parte de esa actividad. Estamos haciendo uso de las computadoras que se distribuyeron en, digamos, nosotros tenemos dos fuentes de gabinetes nuevos, uno es por el programa PROMEI y el otro es por las computadoras que se distribuyeron en la universidad a todas las facultades, así que estamos haciendo uso en la parte de robótica, en particular sea la complejidad de como vieron, son sistemas complejos, no contamos con laboratorio físico, digamos, de robot, lo cual sería muy caro, entonces aprovechamos la capacidad de cómputo en simulaciones para poder avanzar en buena medida también algunas prácticas experimentales, pero se hacen en otro momento del cursado. El viernes 24, como bien decís, en una jornada durante la mañana, se abren las puertas y se organiza, digamos, y se invita a todos los interesados, futuros o candidatos a ser ingresantes a las carreras de bioingeniería y bioinformática de la facultad de ingeniería, en donde, bueno, se les explican las características de ambas carreras, el sistema de becas, el comedor universitario, digamos, las comodidades que contamos aquí en Oro Verde junto con la facultad de agronomía, el sistema de viviendas, un poco del ABC de la vida universitaria que a veces vienen solo los estudiantes, a veces vienen acompañados incluso por los padres, entonces, bueno, reunimos en esa mañana un montón de información y también estamos disponibles a responder consultas y preguntas de los potenciales ingresantes y sus familias, digamos, así que, bueno, a cualquiera que esté interesado, abrimos, recordamos la convocatoria del día 24, viernes 24. Próximo.